La ex titular de la extinta Sede Sol, Rosario Robles, y su equipo de defensores ya están en pláticas con la Fiscalía General de la República para que le den la oportunidad de recobrar su libertad a cambio de qué? De soltar la sopita. ¿Ves, Chayito? ¿Ves que cae más pronto un hablador que un cojo? ¿No que no ibas a abrir la boca? ¿Qué te costaba, Chayito, desde el principio haber colaborado en lugar de andar defendiéndote ahí sin argumentos? Esperen, ¿ya se suscribieron? Bueno, como les iba diciendo, a mí se me hace que ya no es tan consentida en Santa Marta, Catitla, como nos lo hacía creer su familia cuando iban de visita, ¿se acuerdan? Que a todos les caía bien y que era la consentida. Se la pasaba mandando cartas, pero por alguna razón no había querido hablar. Supongo que era mejor aguantarse el sexenio de López Obrador encerrada para que al terminar pudiera pasar por los milloncitos que debió haber dejado escondidos en algún lugar o encargados con alguien. El caso es que ahora ha aceptado ser testigo protegido y aunque no sabemos con certeza si el pajarito va a decir la verdad completa, se ve prometedor el asunto porque ya lanzaron un primer ganchito. La lana de la estafa maestra fue para la campaña intermedia del PRI en el 2015, para la del Estado de México en el 2017, ¿se acuerdan? Con la que ganó Alfredo del Mazo. Y claro, obvio, la del 2018, en la que José Antonio Meade andaba ahí haciendo su luchita. Además, prometió también hablar sobre los nombres más mencionados, Peña y Videgaray, por mencionar algunos. Lo que no me cuadra muy bien en esta situación es que dijo que iba a hablar sobre ellos para aclarar muchas cosas que la gente anda diciendo y que no son ciertas, que son puro chismorreo. Lo cual me hace pensar que va a salir a decir que Peña es inocente y que no sabía nada de lo que andaban haciendo estos cochinos a sus espaldas todos los miembros de su gabinete, por cierto. Además, a Rosario se le une Emilio Cebadúa. ¿Se acuerdan que también les dije que iba a declarar en contra de Peña? Pero que le bajaran tantito al castigo, por favor, porque pues todavía que les iba a ayudar. Bueno, pues ofreció proporcionar información clara y veraz sobre todo lo que hacían en la estafa maestra. Y no nada más él, ¿eh? No. Hay una larga lista de funcionarios que admitieron haber participado de una u otra manera. Unos más, otros menos, en este esquema de entrega de contratos a universidades públicas, proyectos que nunca llegaron a su fin, que nunca se concretaron y que, sin embargo, se pagaron, ¿eh? Con esto se volaron cerca de 5 mil millones de pesos. Esto se va a poner bueno porque si la Fiscalía acepta el ofrecimiento de Rosario como testigo colaborador, muy seguramente vamos a tener mucha tela de dónde cortar en los próximos días. Y ahora sí, antes de que te vayas, suscríbete, por favor. Yo soy Alejandra Salazar y esto es Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.